Corta la pie de Ramírez, lo hacen rápido. Ramírez, se durmió el árbitro. Viene para Villa, mete Villa. Lo sorprendió en el árbitro. ¡Uh! Andújar, mirá vos, señores, no se va la pelota. Mirá vos el macanón que se mandó. Se quiere morir Andújar. Casi la mete en contra, pide disculpas. En la nuca de Muñoz. Pide disculpas Andújar. Y habrá córner que corresponde a Boca Juniors. Un pase para un posible contraataque. El tema es que la saca mal. Quería buscar a Pellegrini. La espalda lo agarra justo, ¿no? Sí, sí, sí. Le va a pegar Molinas. Habrá córner para Boca.